Envío el mensajito. Envío el mensajito. Envío el mensajito. Envío el mensajito. Ha realizado pasantías en Londres y en otras ciudades europeas. Y bueno, también ha publicado el libro Los Derechos de los Animales. Nunca sabrás a qué huele Bactat. Y ahora Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Hoy nos va a hablar sobre la ponencia Pensar la crisis ecológica desde una perspectiva no antropocéntrica. Así que bueno, estamos súper contentas. Yo creo que le podemos dar inicio con esa presentación. Así que el espacio es totalmente tuyo, Marta. Lo único es recordar que luego vamos a poder hacer preguntas y poder interactuar con la ponente por si queda algún tipo de duda, comentario o si se quiere profundizar un poquito más en la temática. Así que yo me callo y te doy paso. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación tan amable. Gracias también a todas las personas que habéis participado en la organización de este encuentro por impulsar este espacio de reflexión, por haber pensado en mí. Muchas gracias también a las personas que os conectáis ahora en directo o las personas que lo van a ver después en diferido. Y un saludo también para este compañero, para Samuel, que está con COVID y esperemos que se recupere pronto. Bueno, pues voy a contaros algunas cosas. Y antes de empezar propiamente con lo que es la exposición, quería hacer una aclaración previa porque seguramente es una cuestión que surgirá. Ahora, ¿qué es la siguiente? Yo voy a hablar de cuestiones muy globales como son la crisis ecológica, el maltrato a los animales, los derechos de los animales. Pero es verdad que yo voy a plantear todo esto desde un lugar y desde una situación muy concreta. Es decir, yo hablo desde Europa, hablo desde España, hablo de una ciudad en concreto, a las afueras de Barcelona. Y yo voy a contar desde este lugar. Entonces, es posible que personas que nos estén escuchando desde otros lugares, desde otras geografías, desde otras culturas, desde otras tradiciones, sociedades, etcétera, pues tengan a lo mejor visiones muy distintas. O a lo mejor en algunas cosas digan, pues eso, en donde yo vivo no es así, lo vivimos, lo vemos de otra manera. Es decir, aquí hay una diferencia, una pluralidad, diríamos, de puntos de vista, una pluralidad de tradiciones, de culturas, de valores, que es importante tener en cuenta. Pues quiero comenzar poniendo esto ya sobre la mesa, porque, bueno, como voy a comentar temas que algunos dan para mucho debatir y para mucha polémica, pues es muy probable que en algunos momentos, ¿no?, algunas personas digan, bueno, pues donde yo vivo esto no es así, ¿no? Bueno, pues ya lo decimos de entrada, ¿no?, que puede, en algunos momentos, pues se puede dar lugar a ese tipo de reflexiones. Bueno, dicho esto, entro ya, pues, en materia y, bueno, he preparado una charla bastante introductoria, estructurada en diez puntos, que os voy a ir contando, voy a intentar no enrollarme demasiado y después, pues, las cosas que no queden claras o que queráis, pues, debatir o comentar, pues, pues entramos en ello. Bueno, la primera cuestión que quería plantear es la importancia de tomar conciencia de que la biosfera de la que formamos parte, pues, está poblada por una enorme diversidad de seres vivos, ¿no? Entre esa enorme diversidad de especies que existen, pues, encontramos a los animales y encontramos que entre los animales, pues, hay muchas especies, sobre todo de animales vertebrados, que tienen capacidades cognitivas, capacidades emocionales, sociales, comunicativas, pues, muy desarrolladas y muy sofisticadas, ¿no? Y, pues, muchos mamíferos son ejemplos muy claros de eso, pero también muchas aves y también, pues, animales en los que quizás pensaríamos menos, como pueden ser reptiles o anfibios o peces, pues, tienen también toda esa inteligencia y esas capacidades, pues, para sentir emociones, para sentir placer, para sentir dolor. Una cuestión importante en todas estas capacidades que tienen, pues, muchísimos animales es que tienen lo que llamamos experiencia subjetiva de lo que les sucede, ¿no? De una manera, pues, más o menos similar a los seres humanos, ¿no? Es decir, experimentan para sí mismos qué es lo que les está pasando y, por tanto, podríamos decir que saben si su vida va bien y cuando su vida va bien, pues, están tranquilos, están contentos, están alegres, un poco como nosotros y también saben cuando su vida va mal, entonces, pues, sienten, pues, miedo, tristeza, dolor, frustración, etcétera. De una manera bastante similar a como nos sucede también a los humanos. Bueno, pues, a estos animales, esta gran diversidad de especies, pues, de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de peces, ¿no? Con una gran diversidad. A pesar de que tienen todas estas capacidades, nuestras sociedades, las sociedades en las que vivimos, sobre todo esta sociedad, diríamos, cuya forma de vida se ha impuesto globalmente, ¿no? Esta sociedad, pues, capitalista, industrial, etcétera, pues, tendemos a tratar a los animales de formas muy crueles, ¿no? Hemos generalizado formas de maltrato que son muy crueles y que se aplican de manera sistemática y ahí, pues, podemos ver muchos ejemplos, como es, por ejemplo, todo el sistema de la ganadería, especialmente la ganadería industrial, como es también todo el sistema de la pesca industrial, sobre todo, todo el sistema de la piscicultura, por ejemplo. También formas de deportes, como pueden ser la caza, ¿no? La caza de trofeo, muchas modalidades de hípica de carreras de caballos, ¿no? De deportes con caballos. Tenemos, pues, todo lo que tiene que ver con las corridas de toros, las fiestas con toros, los rodeos, etcétera, las peleas de gallos, tenemos también todo el mundo de la experimentación con animales, el mundo de los animales que son criados también por las granjas peleteras para luego, pues, quitarles su piel, el mundo de la exhibición de animales salvajes en zos, en circos, etcétera. Es decir, tenemos muchas modalidades de maltrato animal, que es algo, pues, muy generalizado en nuestras sociedades. Al mismo tiempo que esto se ha generalizado y se ha expandido, pues, también han surgido muchas voces críticas contra todas estas formas de maltrato a los animales y, por ello, hay, pues, también toda una corriente social y una corriente también académica de personas que demandan, pues, cambiar todas estas conductas que tenemos hacia los animales. Y una de las cosas que se propone, por ejemplo, es reconocerles derechos a todos estos animales para poderles proteger de todas estas formas de crueldad con las que los tratamos. Bueno, yo defiendo con muchos otros autores, tanto personas del mundo académico o también movimientos sociales, pues, yo defiendo con muchas de esas personas la necesidad de que los animales estén protegidos por algún tipo de derecho. Algunos tipos de derechos muy bien pensados, cuáles deberían ser. Esto creo que se debería aplicar claramente, sobre todo, a los animales vertebrados y quizás también a algunos invertebrados, como puede ser el caso de los cefalópodos, que también se ha ido comprobando que tienen una elevada inteligencia. Bien, estos derechos de los cuales se viene hablando, pues, desde hace relativamente bastante tiempo, hay que puntualizar que no se trataría de derechos humanos, ¿no? A veces vemos en la prensa noticias un poco extrañas, ¿no? Alguna periodista que dice, bueno, una gente que pide derechos humanos para los gorilas. No, cuando se piden derechos para los animales no son derechos humanos, son derechos para esas especies en concreto. Y siempre hay que pensar de manera muy concreta y muy particular qué derechos se concederían a esas especies, ¿no? Obviamente nadie va a pedir que los jaguares tengan derecho al voto porque no tiene que ver con su forma de vida, pero sí podemos pensar en derechos que les protejan de aquellas formas de maltrato que nosotros les causamos, ¿no? Habría que pensar derechos que tengan que ver, por ejemplo, con el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser esclavizado, el derecho a la propia vida, el derecho a la libertad, pero sobre todo habría que focalizar en qué tipo de problema le estamos causando a cada especie y a partir de ahí pensaríamos derechos concretos para proteger a esas especies. Es decir, que el trabajo que se ha de hacer, de ir proponiendo derechos para resolver estas injusticias, es un trabajo muy de caso a caso, muy de situaciones particulares, más que no de estas cuestiones más generales. Si tenéis ganas de ver una propuesta concreta muy detallada, yo os recomiendo especialmente un libro que se titula Zoópolis, que es un libro que escribieron dos filósofos, Sue Donaldson y Wilkin Blica, que son una pareja de filósofos canadienses. El libro, la primera edición en inglés, salió hace ya 11 años. Hay una traducción al español en la editorial Errata Naturae, y yo es un libro que os lo recomiendo mucho porque hace un trabajo muy detallado, muy de casuística, de ver qué tipo de injusticia concretamente ejercemos sobre determinadas especies animales y por tanto cómo habría que resolver esas situaciones. Diferencia muy bien animales domésticos de animales salvajes, tipos de conflictos diferentes, etc. Bueno, esto es una línea de trabajo que yo creo que es muy importante y para todas las personas que estén interesadas en eso, les recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, pero yo lo que quería hacer aquí hoy no era entrar en explorar este libro y las cosas que propone, sino que lo que quería era algo distinto que tiene que ver con que este encuentro está pensado desde la idea de la crisis ecológica. Lo que yo quería plantear es la idea de que los derechos de los animales, esta propuesta de conceder derechos a los animales, es complementaria a la lucha contra la crisis ecológica. Aunque a veces nos parece que son temas distintos, a veces nos parece que la ética animal es una cuestión y la ética ecológica es otra, en realidad lo que estamos viendo cada vez con más claridad es que la ética ecológica y la ética animal se complementan, se retroalimentan y que reconocer los derechos a los animales es una buena estrategia para luchar contra la crisis ecológica. Esto a lo mejor así de entrada parece un poco sorprendente, pero es lo que voy a intentar ir argumentando a lo largo de la charla. Voy a pasar a explicar algunas cuestiones sobre la crisis ecológica y luego voy a volver a la cuestión de los derechos de los animales para intentar mostrar esas conexiones. La siguiente cuestión, la siguiente idea sería tomar conciencia de esta crisis ecológica en la que estamos, que poquito a poquito las sociedades van siendo conscientes de que tenemos un problema muy grave en nuestra relación en general con los ecosistemas, con la biosfera. Y aquí nos pasa algo y es que a medida que vamos siendo conscientes se le presta más atención a la cuestión del caos climático hacia el que vamos. Y estos días hay una conferencia importante, la COP27 que se está celebrando sobre el calentamiento global, pero a veces se nos olvida que el problema que tenemos no es solo este calentamiento global, sino que este calentamiento global forma parte de un problema mayor. Y ahí tenemos también otras cuestiones, el exterminio de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, la crisis energética, la contaminación, etc. Es decir, que nuestro problema no es solo el cambio climático, sino que es un conjunto de problemas interrelacionados que configuran todo esto que llamamos la crisis ecológica. Y esta crisis ecológica, este conjunto de problemas, pues son en realidad el problema más grave que hemos tenido nunca. Es decir, es el problema más grave que ha tenido nunca nuestra especie. Por lo tanto, estamos ante un reto que es completamente nuevo. Nuestros antepasados no se han tenido que enfrentar a una situación como esta y eso requiere de mucha inteligencia, de mucha investigación, de mucha colaboración, de mucho diálogo y esfuerzo colectivo, porque el reto realmente es muy grande y es un reto completamente novedoso. En muchos de los problemas que tenemos por delante, en algunas cosas podríamos aprender de nuestros antepasados, pero otras no, porque es un problema realmente nuevo, diferente, que nos ha costado comprenderlo y que es urgente que encontremos soluciones para ellos. Realmente es un reto mayúsculo. Yo decía hace un momento que es importante ver que no se trata solo de cambio climático, sino que es una correlación de distintos problemas y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, si nos concentramos solo en intentar resolver el calentamiento global sin tener en cuenta todos los demás problemas, podría ser que intentando mitigar el calentamiento global agravemos otros problemas. Y pongo un ejemplo. Para pasar de la quema de combustibles fósiles a esto que llamamos energías renovables, necesitamos muchos minerales. Es decir, la energía fotovoltaica, la energía eólica, depende de muchos minerales. Pasarnos a los vehículos eléctricos requieren muchos minerales. Si necesitamos más minerales, eso hace aumentar la actividad minera, pero la actividad minera, según cómo y dónde se realiza, puede ser muy dañina para la biodiversidad. Es decir, que nos podríamos encontrar, como alertan muchos científicos, de que intentando resolver el problema del cambio climático agravemos la crisis de biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todos estos problemas a la vez, de manera que no nos pase que intentando resolver uno pues agravemos otro. Y aquí es importante también darnos cuenta de que, aunque el calentamiento global es muy peligroso, la crisis de biodiversidad es mucho más peligrosa aún. El cambio climático, ya empezamos a entender todos que es muy peligroso porque, por ejemplo, afecta a la agricultura, afecta a la productividad del cultivo de alimentos o puede hacer que en algunos lugares la vida se haga muy difícil por las sequías, por las olas de calor. Ya vamos tomando conciencia de que el cambio climático es peligroso, pero un exterminio masivo de biodiversidad, como es el que estamos produciendo, es más peligroso aún porque, en realidad, de la biodiversidad depende todo. Es decir, de la biodiversidad depende desde el oxígeno que respiramos hasta cualquier tipo de alimento, no solo el que cultivamos, sino también el que podemos encontrar silvestre. Depende cosas como la producción de madera, de todo tipo de tejidos o sustancias medicinales, o depende también que se desarrollen o no las epidemias porque la biodiversidad también nos protege de que se desarrollen epidemias. Es decir, que de la biodiversidad depende absolutamente todo y, en cambio, no acabamos de tener mucha conciencia de este problema que es la pérdida de biodiversidad y no le estamos prestando la atención que deberíamos estarle prestando a pesar de que es realmente algo muy peligroso. Bueno, la tercera idea sería la importancia de explicar en qué consiste la biodiversidad porque vivimos en sociedades, al menos algunas, y esto tiene que ver con lo que decía al principio de todo, al menos en algunas sociedades a las personas se nos educa de espaldas a la biodiversidad. Y aquí me refiero sobre todo a las sociedades más industrializadas, a las sociedades que viven en zonas más urbanizadas, en las grandes ciudades que se han distanciado mucho de los espacios más naturales, pues mucha de la gente que vive en estos lugares, que ha crecido siempre en estos lugares, está muy desconectada de lo que podríamos llamar el mundo natural. Esto no pasa en otras culturas y no pasa en otras sociedades. Es decir, hay comunidades que viven con una conexión muy profunda con el medio natural, donde las personas conocen muy bien a las especies de plantas y de animales de su región y muchas veces están muy implicadas en la defensa del territorio natural y de las demás especies, pero hay una parte enorme de la sociedad que vive en centros urbanos, que vive en países muy industrializados y que está muy de espaldas realmente a los ecosistemas y al mundo natural hasta el punto de que no reconoce las especies propias del lugar donde vive. Este es un problema cada vez más grave. La gente ya no reconoce las plantas, los animales, los hongos de su propia región y eso hace que no sean conscientes de que ya se empieza a ver, desde hace mucho tiempo, todo este impacto de la extinción de especies, animales que cambian sus pautas migratorias, animales que cambian su conducta, plantas que ya les es difícil sobrellevar el cambio de temperatura en algunos lugares. La gente es poco consciente muchas veces de esto, de que los impactos ya se ven, porque no presta atención a todas estas especies. No las conoce, no les presta atención y por lo tanto estas señales que ya se ven pues no las acaba de ver. Y ahí tenemos pues todos estos fenómenos extraños, por ejemplo, de cómo en muchos países, esto sucede en España, es muy común, por ejemplo, las escuelas llevan a los niños y a las niñas de excursión a los zoológicos. En los zoológicos ven muchas veces animales de otros continentes que no son los animales propios del lugar. Los ven además en una jaula, encerrados, con comportamientos que no son naturales, pero en cambio, de las especies de animales, de las especies de plantas de su lugar no saben prácticamente nada. Hay esta desconexión tan tremenda. Hay una ignorancia muy tremenda sobre cómo funcionan los ecosistemas y por lo tanto es muy urgente promover una educación de niños y niñas, pero también de las personas adultas para comprender qué es todo esto de la biodiversidad y cómo funcionan los ecosistemas para que se pueda entender también la magnitud del problema que estamos creando. Es decir, una sociedad que no entiende las funciones ecológicas que realizan los animales, las plantas, los hongos, etcétera, y que no entienden mínimamente cómo funcionan los ecosistemas, pues les será muy difícil entender por qué tenemos una crisis ecológica, en qué consiste, dónde están los problemas, dónde están las soluciones, etcétera. Es decir, que es muy importante esta cuestión de esto que a veces se llama educación ambiental, que no sé si el nombre es el más adecuado, pero necesitamos mucho este tipo de educación y dentro de este tipo de educación hay que hacer un esfuerzo por educar contra el antropocentrismo. Tenemos una cultura muy antropocéntrica, al menos en algunos lugares. Ese antropocentrismo nos hace creer que la especie humana es superior a las demás especies, suele incluir una visión de los animales y de las plantas como si fueran seres inferiores, sin inteligencia, seres que es legítimo maltratar o es legítimo explotar, se nos dicen muchas veces, todas las demás especies carecen de inteligencia, solo el ser humano la tiene, solo el ser humano es sujeto, los demás son objetos. Todo este conjunto de ideas que forman parte de toda esta ideología antropocéntrica, pues tampoco nos ayuda en nada a entender cómo funciona el mundo natural y a entender la crisis psicológica. Entonces, es muy importante no solo educar en conocimientos científicos, sino también romper con esta ideología antropocéntrica para que las personas realmente tengan una comprensión más profunda del mundo natural. Y aquí es muy importante subrayar estas ideas que nos ha ido dando la biología, sobre todo en las últimas décadas, de que la biosfera en realidad es una red, una estructura de red, en la que todas las formas de vida, todas las especies de plantas, de animales, de hongos, de microorganismos, cooperan y colaboran. Es decir, cada especie realiza una serie de funciones ecológicas que se coordinan y se complementan con las funciones que realizan las demás y eso es lo que permite que la vida continúe. Por ejemplo, es que son muy sencillos, hay muchos insectos que son insectos polinizadores, polinizan las plantas y a cambio las plantas les ofrecen néctar. Hay un intercambio, diríamos, de servicios, de favores y en gran medida la naturaleza funciona así, con todo un sistema muy complejo de sistemas de intercambio de favores, podríamos decir en lenguaje así, así coloquial. Estos intercambios de favores son muy sofisticados, son lo que sostiene la vida y eso quiere decir que la vida salvaje por sí misma se autosestiene, se autogestiona y se autogobierna y no necesita que el ser humano la gobierne, es decir, las demás especies, las plantas, los animales ya saben lo que tienen que hacer, la vida salvaje ya sabe lo que tiene que hacer y no necesita que el ser humano gestione y gobierne, es decir, esta obsesión que tenemos a veces nosotros de gobernar es una obsesión un poco absurda porque las demás especies ya saben lo que tienen que hacer, lo que es importante que haga el ser humano es que deje de destruir, que dejemos de deforestar y de destruir los ecosistemas y nos aprendamos a entendernos a nosotros mismos como una especie más que tiene que convivir con el resto. Para todas estas cuestiones es muy importante el trabajo que hizo la bióloga Lynn Margulis, es una bióloga absolutamente fundamental para entender y comprender cómo funciona la biosfera y ella explicaba que el planeta Tierra es un planeta simbiótico donde todas las especies colaboran, trabajan, por decir el lenguaje coloquial, trabajan por el bien común y lo importante es que el ser humano no se desvíe de esta forma de vida y trabaje también por ese bien común, que nos sumemos también a esa simbiosis colectiva. Es por eso que el filósofo español Jorge Richman habla de que necesitamos una simbioética, una ética que se sume a esta forma de vida simbiótica, que aprendamos a colaborar y a convivir con las demás especies en vez de querer simplemente explotar y dominar a las demás especies. La cuarta idea es subrayar que hay una relación muy estrecha entre el calentamiento global, el caos climático hacia el que vamos y el papel de la biodiversidad, que es una cosa que los científicos conocen bien pero que socialmente no se acaba de tener conciencia. Y esta idea es que en realidad la biosfera, la vida en la Tierra, tiene una cierta capacidad, no sabemos hasta qué grado pero una cierta capacidad para incidir en el clima y para mantener el clima estable. Y lo que sabemos es que la vida salvaje en los ecosistemas contribuyen a que el clima se mantenga estable. Sabemos, por ejemplo, que los bosques reducen la temperatura, nos ayudan a combatir el calentamiento global, sabemos que las selvas producen lluvia y sabemos que los ecosistemas salvajes, sanos, capturan carbono, ese exceso de carbono que nosotros emitimos ellos lo capturan y esto no lo hacen solo los bosques sino que lo hacen también las praderas, los humedales, los océanos. Y hay también especies de animales que son especialmente eficaces en ayudarlos a mantener el clima estable. Y os pongo algunos ejemplos. Un ejemplo ahora muy estudiado es el caso de los elefantes. Los elefantes, antes de que nosotros comenzáramos a cazarlos de manera masiva, existían en grandes grupos, además animales muy grandes y porque son animales muy grandes y vivían en grandes manadas, tienen un impacto muy importante en los ecosistemas. Estos animales comen mucha vegetación pero la manera en que comen, la manera en que seleccionan las plantas que comen y las que no, funciona de tal manera que aquellos ecosistemas donde ellos se alimentan son ecosistemas que tienen más capacidad para capturar carbono. La naturaleza es así de sofisticada. Allí donde los elefantes son fauna autóctona y están allí, esos ecosistemas son más eficaces a la hora de capturar carbono y por tanto son más eficaces a la hora de contrarrestar este problema que nosotros estamos causando del cambio climático. Es decir, los elefantes nos ayudan a luchar contra el calentamiento global. Y sin embargo, en vez de estarles agradecidos, lo que estamos haciendo es mediante la caza furtiva eliminar una gran cantidad de elefantes cada año. Según VVF, se matan unos 20.000 elefantes al año a los que se les caza por el marfil. Fijaos qué cosas tan absurdas hacemos que es eliminar a estos animales que en realidad nos están ayudando a nosotros a resolver el problema del cambio climático. Sucede algo similar con las ballenas. Las ballenas también, antes de que las cazáramos de manera sistemática, pues eran muy abundantes. Sucede lo mismo, son animales muy grandes que existían de manera muy abundante, que tienen un impacto enorme en los ecosistemas por su tamaño. Y las ballenas son fundamentales porque trasladan nutrientes de un lugar a otro. Al moverse por el océano, suben arriba y abajo en la columna de agua y también se desplazan de unos lugares a otros. Con ello, lo que hacen es desplazar nutrientes, mover los nutrientes de unas zonas a otras y esto permite que los océanos sean más fértiles, que la comida, los nutrientes estén mejor repartidos y sobre todo las ballenas hacen algo muy importante que es subir nutrientes a la superficie del agua. La superficie del agua que es allí donde llega la luz es donde está el fitoplancton que necesita esos nutrientes para poder vivir. El fitoplancton tiene que estar ahí donde está la luz. Por lo tanto, alguien le tiene que llevar los nutrientes. Las ballenas hacen este trabajo de subir los nutrientes a la superficie del mar y el fitoplancton es también fundamental para capturar carbón. También el fitoplancton nos ayuda a frenar el calentamiento global y por lo tanto las ballenas que ayudan al fitoplancton nos ayudan también a luchar contra el calentamiento global. Estos son dos ejemplos pero los biólogos están entendiendo cada vez más que en general los ecosistemas pero muy especialmente algunas especies de animales nos ayudan a la biosfera a intentar frenar este calentamiento global. Por lo tanto, es muy importante entender que cuando eliminamos vida salvaje y cuando matamos a estos animales cuando los exterminamos estamos eliminando a seres que en realidad están contribuyendo a que el clima se mantenga estable y por lo tanto estamos causando aquí muchos males a la vez cuando cazamos ballenas o cazamos elefantes o muchas otras especies que contribuyen a que los ecosistemas realmente funcionen de manera correcta. Es importante entender que cuando matamos elefantes o ballenas causamos muchos daños a la vez por un lado le causamos sufrimiento a un ser a un sujeto que tiene emociones e inteligencia le causamos sufrimiento a su familia a su grupo pero además estamos eliminando a seres que en realidad nos estaban ayudando y yo a veces confío en que entender esto quizás nos ayudaría a trabajar mejor por la protección de las demás especies. Bueno, la quinta idea continúa un poco con este hilo y es la idea de entender que la crisis ecológica que estamos provocando no solo causa daños a la especie humana que esto ya empieza a ser muy obvio que es así sino que también les causa daños a todas las demás especies que habitan este planeta y que no tienen culpa alguna de toda esta crisis ecológica que nuestra especie está provocando. En el planeta los científicos calculan que viven más o menos 8,7 millones de especies eucariotas las especies eucariotas son aquellas que tienen una mínima complejidad por decirlo así fácil los animales las plantas los hongos y como decimos cada una de estas especies pues realiza una serie de funciones ecológicas y por alguna razón nuestra especie se está dedicando a dañar a todas estas otras especies que en realidad trabajan para que la vida en el planeta se mantenga. Si nos lo miramos así lo que tenemos es una sola especie nuestra especie trabajando contra todas las demás especies del planeta lo cual visto así es realmente algo muy extraño e invita a plantearnos por qué los humanos tenemos esta mala relación con las demás especies. Bueno, es verdad que no todos los seres humanos actúan de la misma manera hay culturas que se entienden mejor con la vida natural hay culturas más respetuosas y hay culturas más destructivas y también hay personas diríamos más empáticas y personas más dañinas obviamente hay una gran diversidad hay muchas personas que están luchando por el medio ambiente que trabajan contra la caza furtiva que defienden a los animales que defienden la naturaleza pues hay muchas personas que lo hacen pero si nos miramos colectivamente parece que las personas más destructivas van ganando y parece que nuestra sociedad es cada vez más destructiva de manera que si hacemos esa mirada global lo que vemos es una especie trabajando contra todas las demás especies y esto es realmente un fenómeno pues bastante bastante extraño que nos debería plantear pues por qué por qué actuamos por qué actuamos así ¿no? Podríamos hacer una comparación que es imaginar una comunidad de vecinos ¿no? un grupo de vecinos que comparten un mismo edificio que viven juntos desde hace muchísimo tiempo y pues imaginemos que esta comunidad de vecinos durante muchísimo tiempo pues ha tenido una buena armonía una buena forma de convivencia ¿no? Entonces tenemos vecinos pues que se ayudan los unos a los otros se hacen favores se hacen compañía se conversan unos con otros pero además pues cuando uno le falta un alimento el otro se lo presta se reparten los momentos que toca limpiar se organizan y conviven y se respetan diríamos y un día llega un vecino nuevo y este vecino nuevo pues no quiere colaborar no quiere cooperar no quiere convivir y comienza a causarles problemas a todos los demás ¿no? y ensucia los espacios comunes y rompe las cosas comunes y entra en las casas de los demás y les roba sus cosas y luego comienza también a matar a algunos de sus vecinos y luego le prende fuego al edificio y al final pues hace que esa convivencia se haga inviable simplemente porque uno de los vecinos no quiere convivir bueno todos pensaríamos enseguida pues que este vecino que no quiere convivir pues es alguien muy egoísta pero que está es decir una sola persona un solo vecino pues está causando un daño enorme a una comunidad diversa y compleja que había vivido en paz durante muchísimo tiempo bueno pues eso es lo que le está pasando al planeta Tierra es decir aquí teníamos pues toda una serie de especies que venían conviviendo ¿no? que han convivido durante miles de años y las especies vienen de otras especies anteriores porque sabemos que las especies se van transformando de unas en otras pero si lo miramos en conjunto pues aquí tenemos una historia de vida de muchos millones de años en las que la vida se ha ido transformando y de repente aparece pues esta especie que se pone en guerra con todas las demás especies que no quiere convivir que desprecia a las demás que las considera sucias no inteligentes que las explota etcétera bueno es un fenómeno realmente muy muy extraño y que debería deberíamos pues plantearnos colectivamente porque porque estamos porque estamos haciendo esto y cuando nosotros tenemos esta tendencia a decir el ser humano es el único ser inteligente las demás especies son ignorantes irracionales etcétera deberíamos plantearnos la posibilidad de que sea al revés es decir la posibilidad de que quizás las demás especies sean inteligentes y seamos nosotros los que tenemos un problema especialmente en algunas culturas insisto no en todas las culturas está sucediendo lo mismo si nos lo miramos desde esta perspectiva lo que podríamos decir es que la crisis ecológica es básicamente un problema de convivencia tenemos una crisis ecológica porque los seres humanos no sabemos convivir con las demás especies y eso es lo que está provocando que extingamos especies que degrademos ecosistemas que contaminemos y que estemos provocando también un calentamiento global la sexta idea lo que quiero plantear aquí es que uno de los problemas que está causando esta crisis ecológica es el fenómeno de haber domesticado animales y de estar haciendo aumentar el número de animales domesticados y reduciendo el número de animales salvajes ese es un problema del cual hace años que los científicos alertan pero también es un problema que socialmente yo creo que no se ha acabado todavía de entender pero lo que está haciendo nuestra sociedad es reducir el número de animales salvajes y aumentar el número de animales domésticos pero esto tiene una serie de problemas muy graves de consecuencias muy graves hay un estudio que se publicó hace cuatro años que se titula The Biomass Distribution on Earth la distribución de la biomasa en la Tierra es un estudio científico que se puede consultar online está publicado en abierto y este estudio lo que hizo fue mirar cómo se reparte la biomasa a lo largo de todo el planeta Tierra y lo que vio es que en el caso de los mamíferos si lo medimos en términos de biomasa en términos de kilos en los mamíferos lo que vemos es que en estos momentos ya solo el 4% de los mamíferos son animales salvajes el 36% somos humanos y el 60% es ganado fijaos que desproporción tan extraña 4% de los mamíferos son salvajes el 36% humanos y el 60% ganado y en el caso de las aves el 30% son salvajes y el 70% es ganado es decir estamos disminuyendo el número de animales salvajes y aumentamos el número de animales domésticos pero claro el problema es que todos estos animales salvajes que vamos eliminando a medida que eliminamos también sus ecosistemas salvajes todos estos animales realizaban funciones ecológicas no estaban simplemente ahí de adorno sino que estaban trabajando estaban sosteniendo las funciones de los ecosistemas y a medida que eliminamos a estos animales los ecosistemas se deterioran funcionan peor mientras que todos estos animales domésticos que nosotros tenemos que son básicamente los animales que criamos para consumo como los animales de ganadería estos animales no están realizando funciones ecológicas estamos sustituyendo seres que hacen que la vida funcione por seres que no hacen este trabajo sino que contribuyen en realidad a generar más problemas y aquí hay muchos ejemplos que podríamos poner todos los animales que hemos domesticado para consumo como el caso de las vacas o de los cerdos pues sus antepasados salvajes realizaban funciones funciones ecológicas pero todos estos animales que tenemos ahora en sistemas industriales sobre todo en lo que es ganadería industrial pues no están realizando funciones ecológicas todo lo contrario contribuyen a degradar los ecosistemas y esa es una de las formas en que estamos dañando los ecosistemas eso se ve también por ejemplo en el caso de los caballos los caballos salvajes realizaban funciones muy importantes en los ecosistemas realizaban funciones que beneficiaban a todo el ecosistema donde estaban nosotros domesticamos los caballos y los pusimos a trabajar exclusivamente para nosotros por ejemplo como vehículo de transporte para trabajar en el campo para llevar mercancías pero claro hemos cogido un animal que hacía funciones que beneficiaban a todo el ecosistema y lo hemos puesto a trabajar únicamente para el ser humano pero muchas veces para actividades que son destructivas es decir pensemos en todas las veces en que en las guerras se han usado caballos para empresas para colonizar otro territorio por ejemplo y hemos convertido a los caballos muchas veces en armas de guerra en armas de colonización es decir que especies que funcionaban bien en la naturaleza conseguimos que funcionen mal que hagan daño y que estos mismos seres pues tengan también vidas muy desgraciadas los caballos muchas veces domesticados tienen vidas muy desgraciadas porque son muy muy maltratados eso pasa también con los animales de ganadería podríamos ver muchos ejemplos más en este sentido este proceso de domesticación supone en muchos casos un maltrato para el animal domesticado pero además estamos privando a los ecosistemas de esos seres salvajes que hacían que los ecosistemas funcionaran y esto es un tema que es un poco complejo y que socialmente nos cuesta un poquito de acabarlo de entender bueno la idea número 7 ya vamos hacia el final es que es muy importante que reflexionemos sobre las causas de la crisis ecológica ya que tenemos pues toda una serie de conocimientos sobre cómo estamos degradando los ecosistemas todos estos problemas que causamos pues es muy importante que nos planteemos por qué seguimos adelante con todo este proceso de destrucción es decir los científicos nos dicen cuando emitimos gases de efecto invernadero con eso provocamos el calentamiento global bueno una vez ya lo sabemos una vez ya tenemos esta información la gran pregunta es y entonces por qué no dejamos de emitir gases de efecto invernadero es decir cómo es que seguimos adelante con actividades que ya sabemos que son muy dañinas o por ejemplo la comunidad científica también nos dice sabemos que el principal daño a los océanos es la explotación de peces y mariscos es la pesca y la pesticultura sobre todo industriales bueno si ya lo sabemos por qué no ponemos fin a la pesca industrial cuando ya sabemos que una actividad nuestra se está causando un daño cómo es posible que no seamos capaces de parar yo creo que aquí necesitamos una reflexión colectiva y me parece que en esta reflexión colectiva son muy importantes las disciplinas de humanidades y de ciencias sociales es muy importante la reflexión desde la ética desde la filosofía política desde la sociología también desde la literatura y las artes que nos han de ayudar a plantear esto y yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre qué valores tenemos qué cosmovisiones tenemos cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos a nosotros mismos para poder realmente ver dónde está el fallo en que sabiendo que algo que hacemos está mal no seamos capaces de corregirlo cuando se entran todos estos debates la mayoría de los expertos lo que señalan es que tenemos un problema con el sistema económico el sistema capitalista es un sistema que es destructivo de por sí es el que nos está llevando pues hacia el abismo es el sistema capitalista el que no nos deja parar yo también creo que eso es una parte fundamental del problema tenemos también a muchos autores señalando el problema del colonialismo toda esta crisis ecológica está muy entrelazada con relaciones coloniales hay unos países que se han enriquecido por la explotación colonial que son los países que más gases de efecto invernadero emiten los países que más contaminan que más daño causan y que muchas veces lo que hacen es robar los recursos naturales de otros países y dañar a otros países y eso es muy importante tenerlo claro también la crisis ecológica tiene mucho que ver con relaciones coloniales con la desigualdad social y económica de unos países y otros y por tanto buena parte de la reflexión pues yo creo que debería ir a analizar estas cuestiones analizar el sistema capitalista y analizar también este sistema colonial que son sistemas que es obvio que son destructivos y que por tanto deberíamos sustituirlos por por sistemas que no lo fueran por sistemas que promovieran pues esta vida en simbiosis de la que hablábamos antes además de analizar el capitalismo y el colonialismo yo creo que también necesitamos un análisis del antropocentrismo del que hablaba antes que es esta idea que tenemos en muchas sociedades y culturas en que nos creemos que el ser humano es superior a las demás especies y esto promueve una mala relación con estas otras especies que en realidad son las que sostienen la vida me parece que ahí hay también una una tarea muy importante a realizar y que está menos desarrollada y aquí pues recuerdo por ejemplo a la filósofa Valplambud quien decía que el antropocentrismo no solo nos lleva a tratar mal a otras especies sino que también nos dificulta comprender cómo funciona el mundo natural porque cuando creemos que el ser humano es más importante que las demás especies y despreciamos y despreciamos a las demás especies eso no nos deja observar de una manera más objetiva cómo funcionan los ecosistemas cómo funciona la biosfera y no nos deja ver los daños que causamos por tanto habría que deconstruir creo yo todo esto el capitalismo el colonialismo también el antropocentrismo más cosas que habría que cuestionar pues también el patriarcado y su relación con todo esto y esto lo que nos lleva a ver es que en realidad todos estos sistemas de explotación que no funcionan todas estas injusticias que no funcionan están interconectadas es decir hay una conexión muy profunda entre el patriarcado entre el colonialismo con el capitalismo con la destrucción de los ecosistemas con el maltrato a los animales con el racismo con el maltrato a las personas que son LGTBI con el maltrato a las personas que no encajan en esta concepción que tenemos del género y del sexo tan estrecha cuando abrimos un poco el foco lo que vemos es que todas las injusticias están conectadas eso es una cosa que a veces nos cuesta verla a veces pensamos pero que tendrá que ver el racismo con el colonialismo con el maltrato a los animales con la crisis ecológica pues tiene mucho que ver porque al final todas estas formas de injusticia son todas formas de explotación son todas formas de dominio de unos seres sobre otros y son todas formas en las que en realidad pues algunas personas se colocan en una situación de supuesta superioridad desde la cual justifican el maltrato a otros seres y aquí se cruza todo el colonialismo el racismo el patriarcado el machismo el desprecio a las personas que no encajan en esta concepción tan estrecha de lo que es el sexo y el género y yo creo que hay una cosa una tarea muy importante a hacer que es comenzar a analizar esas injusticias ver esas conexiones y entender que hay que desmontarlas todas a la vez que puede parecer entonces que el trabajo es más grande pero quizás es al revés porque si vemos la conexión entre todas estas injusticias y trabajamos contra todas a la vez pues igual es más fácil resolver todos estos problemas ver que no tenemos problemas puntuales sino que lo que tenemos es un sistema que no funciona este sistema en el que nos hemos organizado realmente no funciona y hay que desmontarlo y yo ahí pues creo que hay diversos autores y autoras que están incidiendo mucho en esa idea de la interconexión o de la interseccionalidad entre las distintas injusticias y que habría que que trabajar desde ahí bueno la octava idea es que necesitamos no sólo pues toda esta actividad más teórica más reflexiva sino por supuesto también proponer soluciones cosas prácticas que podemos hacer y aquí pues una idea importante que se está proponiendo desde muchos lugares es lo que llamamos decrecimiento decrecimiento quiere decir romper con el sistema capitalista romper con esta idea de que debe haber un crecimiento económico perpetuo lo cual es imposible en un planeta cuyos recursos son finitos pero aquí naturalmente pensar este decrecimiento pues se ha de hacer de una manera que sea justa es decir ¿quién tiene que decrecer? bueno pues tiene que decrecer quien más tiene obviamente es decir aquí hay que tener en cuenta pues todas estas relaciones tan desiguales entre los estados son los estados más ricos los que han de decrecer son los estados que tienen mayor responsabilidad en la crisis ecológica los que tienen que hacer un esfuerzo mayor y por supuesto pues aquellas comunidades aquellas sociedades y aquellas personas que ya están en situaciones de pobreza pues por supuesto no tienen que decrecer esto por supuesto hay que dejar claro que este decrecimiento debe ser proporcional y tampoco es que haya que decrecer en todas las actividades hay que decrecer en actividades que son dañinas pero hay muchas otras actividades en las que no en las que no hay que decrecer por lo tanto hay que hacer un esfuerzo colectivo para ver qué actividades son realmente las más destructivas qué actividades deberíamos reducir mucho y eliminar y en cambio qué otras actividades pues no tienen un impacto negativo en los ecosistemas ni en la salud colectiva y por tanto no hay que hacerlas decrecer y aquí hay que pensar pues deberíamos plantearnos cosas como el volar en exceso la aviación es muy dañina en muchos casos los vuelos que se toman no son realmente necesarios y por tanto habría que pensar en este decrecimiento de la aviación y esto es una demanda que hay que hacerle sobre todo a las clases más altas que son las que vuelan más a menudo y hay que pensar sobre todo en este tipo de actividades que diríamos son más superficiales son más banales tienen que ver con el consumismo y no con las necesidades o serían las que tendrían que decrecer mientras que por ejemplo la sanidad pública no es algo que debiera decrecer este decrecimiento se debe pensar con estos criterios en esta cuestión del decrecimiento hay un tema que yo sé que es muy polémico pero que es importante que es la dieta y aquí también hay que entender que las dietas muy cárnicas son muy dañinas para los ecosistemas también y aquí pues en los últimos años ha habido muchísimos estudios que nos han mostrado que la dieta cárnica es una de las peores cosas que podemos hacer por los ecosistemas y lo que sabemos gracias a toda una larga lista de estudios científicos es que nuestro consumo de animales a través de la ganadería la caza la pesca y la pesticultura pues es la causa principal de extinción de animales vertebrados es la causa principal de deforestación y es la causa principal de daños a los océanos sabemos también que la producción de carne es la actividad humana que requiere mayor extensión de tierra sabemos también que las dietas cárnicas emiten muchos más gases de efecto invernadero que las dietas que las dietas vegetales y por tanto pues vamos teniendo muchas razones para poner sobre la mesa que deberíamos ir pasándonos colectivamente hacia dietas pues más más vegetales aquí claro siempre hay gente que dice bueno pero si los humanos siempre han comido carne ¿cómo es esto de que ahora de repente la carne es tan es tan problemática? bueno eso tiene que ver con que la población humana es ahora más elevada que en otras épocas es decir que la población humana pues ha tenido poblaciones distintas cuando nuestros antepasados eran simplemente cazadores recolectores la población humana en el planeta era muy baja a partir de la invención de la agricultura y sobre todo a partir de la revolución industrial pues la población humana ha ido aumentando y en estos momentos la población humana es de 8.000 millones hay una cosa muy importante en Tenteria es que no tiene el mismo impacto que coman carne 500 millones de personas que que coman carne 8.000 millones de personas igual que no tiene el mismo impacto que conduzca en un automóvil 500 millones de personas que 8.000 millones de personas es decir hay cuestiones que tienen mucho que ver no solo la actividad en sí sino el que esa actividad la practique un número muy muy elevado de personas para acabar de entender también esta cuestión de la ganadería del consumo de carne es importante explicar esta cuestión que imagino que la mayoría sabéis pero por si acaso pues alguien no que es cómo funciona la estructura de la pirámide trófica la pirámide trófica es cómo funciona la circulación de la energía en los ecosistemas a través de la alimentación y eso lo que quiere decir es que la cadena trófica en los ecosistemas tiene una estructura en forma de pirámide en la base de la pirámide están las plantas que son las que hacen la fotosíntesis y son la base de la cadena alimentaria y siempre son las que tienen mayor biomasa luego están los animales herbívoros que se comen las plantas pero cuando los animales herbívoros se comen las plantas no pueden acceder a toda la energía que las plantas tienen y por eso los animales herbívoros siempre tienen una biomasa más pequeña que las plantas porque al subir un piso en la pirámide trófica hay menos energía y por tanto hay menos biomasa y cuando subimos al piso siguiente que es el de los animales carnívoros los animales carnívoros siempre tienen una biomasa mucho más pequeña que los animales herbívoros porque no pueden acceder a toda la energía que los herbívoros han conseguido a través de las plantas es decir a medida que subimos pisos se pierde energía se pierde biomasa ¿qué significa eso? pues que en la naturaleza los animales que son herbívoros tienen poblaciones grandes y los animales que son carnívoros tienen poblaciones pequeñas entonces la especie humana tiene ahora una población muy grande pero quiere en muchos casos una dieta cárnica y eso es lo que no funciona es decir si la especie humana tiene una dieta cárnica tendría que ser una especie con una población muy pequeña mientras que si la población humana es muy grande lo que necesita no es una dieta cárnica sino una dieta herbívoro porque es un poco como funcionan los ecosistemas por lo tanto si nos mantenemos con una población tan grande pues tendríamos que ir hacia dietas más básicamente vegetales una de las ventajas de pasarnos hacia dietas básicamente vegetales sería revertir esto que os decía antes de la distribución de la biomasa habríamos dicho estamos perdiendo animales salvajes porque tenemos mucho ganado si nos pasamos colectivamente a dietas vegetales solucionamos este problema hacemos disminuir el ganado por tanto aumenta la vida salvaje por tanto recuperamos biodiversidad y además como las dietas vegetales necesitan menos extensión de tierra que las que las dietas cárnicas también liberamos tierra que es tierra que podemos devolver a los ecosistemas salvajes para que los ecosistemas salvajes se recuperen y aquí aparece este término que en inglés se llama rewilding resalvajar que es esta idea de volver a recuperar los ecosistemas salvajes que en realidad es una manera que nos ayuda no solo a recuperar la biodiversidad sino también a luchar contra el cambio climático a luchar contra la contaminación y por tanto a frenar toda esta crisis ecológica en la que estamos bueno y vamos hacia al final en el punto 9 vuelvo a la cuestión de la ética animal me imagino que con lo que hemos ido contando ya más o menos ya intuís por donde va la cuestión pero la cuestión es que en realidad defender a los animales es bueno para luchar contra la crisis ecológica es decir denunciar la situación de maltrato de los animales en la ganadería en la pesca en la piscicultura y transicionar hacia dietas básicamente vegetales es algo que protege a estos animales domesticados que estaban siendo maltratados en este sistema o los animales que son pescados pero además es algo que beneficia a la biodiversidad beneficia a los ecosistemas y nos permitiría también luchar contra el cambio climático es decir que la lucha por los animales y la lucha contra el cambio climático la lucha contra la crisis ecológica en realidad van juntas y defender a los animales beneficia también a todo este trabajo contra la crisis ecológica y el último punto con el que ya voy a acabar y que me parece que es importante es la cuestión de la felicidad que diréis uy que tiene que ir ahora la felicidad con todo esto bueno pues la cuestión de la felicidad es importante porque cuando los ecologistas explican todos estos problemas la gente normalmente pues claro se preocupa cuando hablamos pues de extinción de especies de cambio climático nos entra miedo nos entra ansiedad por el futuro que vendrá nos preocupamos nos asustamos hay mucha gente joven que está que está asustada y luego a veces cuando los ecologistas nos dicen lo que tendríamos que hacer para que estos problemas no se agraven a veces parece que nos vienen a decir que para luchar contra el cambio climático o para luchar contra la crisis de biodiversidad tendríamos que pasar a vivir de maneras que son más tristes porque nos dicen pues compre usted menos cosas no viaje tanto no coma carne no vaya en coche entonces parece que uff tenemos que hacer una renuncia y tenemos que vivir peor para resolver este problema que es muy grave y eso genera muchas veces mucho estrés mental y mucha ansiedad porque el cambio climático nos da miedo pero por otro lado te dicen no vayas de vacaciones muy lejos renuncia a ir en coche no te cambies el teléfono móvil todavía entonces parece que uno tiene que hacer como una renuncia muy tremenda para proteger a la biosfera bueno yo creo que aquí es muy importante entender que en realidad no se trata de ser más infelices sino que se trata de repensar colectivamente qué es la felicidad y de repensar por qué en esta sociedad nos han convencido de que ser felices tiene que ver con consumir nos han vendido esta idea de que ser felices es tener mucho dinero consumir muchas cosas comprar mucha ropa comprar muchos electrodomésticos viajar muy lejos en avión etcétera y luego mucha gente sufre porque no llega a tener ese nivel de consumo que te están diciendo que la felicidad es eso en realidad la felicidad está en otros sitios la felicidad está en poder estar con las personas a las que quieres poder tener una vida tranquila y eso precisamente va un poco en contra de ese sistema capitalista productivista que lo que nos dice es que tienes que trabajar muchísimo tienes que ganar muchísimo dinero luego tienes que consumir muchísimo también entonces a lo mejor si nos ponemos también a reflexionar sobre qué es lo que realmente nos hace felices eso nos acabará de hacer el click mental para acabar de ver que todo este sistema realmente no funciona y que este capitalismo que está destruyendo la biosfera también nos genera a nosotros una búsqueda de una felicidad en un sitio en el que realmente no está y a lo mejor pues si dejáramos de estar tan obsesionados con cumplir con estos mandatos capitalistas y aprendiéramos a vivir de otra manera encontraríamos formas de ser felices que tienen que ver por ejemplo con la conexión con la naturaleza cada vez más estudios científicos también que nos dicen simplemente un paseo por el bosque nos hace sentir mejor nos reduce el estrés nos da salud pero muchas veces la gente no va a pasear al bosque la gente va al centro comercial porque nos han dicho que la felicidad consiste en ir al centro comercial comprarte ropa gastar dinero comprar muchas cosas comer una hamburguesa ir al bosque es gratis el bosque nos da salud nos rebaja el estrés respiramos limpio porque la gente va al centro comercial y no va al bosque en realidad pero a lo mejor si nos planteamos también algunas de estas cosas empezaremos a ver la conexión entre todos estos problemas y por tanto nos será quizás más sencillo entender dónde está el problema de la crisis ecológica y dónde podrían estar también las soluciones bueno pues esto es lo que lo que quería compartir con vosotras y con vosotros siento que me ha alargado un poco más de lo que tocaba y nada pues aquí estoy para los comentarios las preguntas que queráis hacer bueno bravísimo bravísimo de verdad muchísimas gracias por esta ponencia a mí personalmente me ha encantado y me ha ayudado a comprender cosas que ya que ya estábamos viendo en anteriores ediciones cierto entonces me ha parecido que la generalidad ha sido muy buena para poder comprenderlo de una forma holística pero que también ha sido muy específica en ciertos campos yo quiero hacer un par de preguntas pero les voy a dar la posibilidad ahora a las compañeras y a los compañeros ya les estoy permitiendo hablar a todos así que si si desean hacer cualquier comentario duda pregunta pueden levantar la mano o si no desean salir en la grabación siempre pueden escribir al chat si quieren mientras que se lo piensan voy haciendo yo una breve una breve un breve comentario ¿no? hay muchísimas cosas que me han llamado la atención datos impresionantes como lo que comentaba de del porcentaje de animales que son salvajes ¿no? o sea eso me ha traumatizado en cómo todo el sistema verdaderamente pues está dirigido a satisfacer nuestras necesidades y también cómo ha podido enlazar ¿no? todo lo que es la lucha del ecosistema por la lucha de género y la lucha de todas las desigualdades que hay ahora mismo a nivel planetario entonces me impresiona mucho yo por ejemplo soy criminóloga entonces todo lo que cuando hablas de esa conexión de un contexto hipercomplejo ¿no? de desigualdad nosotros justo trabajamos con ese marco teórico ¿no? de cómo las violencias son directas pero luego pasan al plano de las instituciones y luego al plano de la sociedad y a la psicología de las personas y cómo ya nos hemos acostumbrado a entender las desigualdades y realmente hay personas que consideran pues a la mujer como un ser inferior a personas que tengan otro tipo de sexualidad otro tipo de identidad también seres totalmente bueno pues faltos de derechos ¿no? pero bueno eso me ha encantado sobre un comentario y lo que sí quería era esta creo que es una pregunta un poco tonta pero yo necesito hacerla ¿por qué? ¿por qué el ser humano a ver si tú nos puedes indicar un poco por qué el ser humano ha comprendido ciertas cosas aunque sea de una forma egoísta ¿no? aunque sea de una forma egoísta y ha podido generar estrategias y además muy digamos muy estrictas para revertir esa situación pongamos de ejemplo el tabaco ¿no? por ejemplo o sea se ha entendido perfectamente cómo el tabaco afectaba a nuestro organismo y se han impulsado leyes estrictas que al Estado le ha dado exactamente igual la opinión popular y ha dicho no esto es una cuestión de salud esto es una cuestión de prevención y esto es una cuestión que nos aterriza a todos a los pasivos a los fumadores ¿por qué eso sí se entiende? ¿y por qué todas las bueno pues las consecuencias del cambio climático y cómo nos afectan a nosotros? ya no vamos a pensar de que entendamos un sistema ¿no? totalmente ecocéntrico que las personas se preocupen por el resto de ser no ya ni siquiera quiero llegar a ello solo quiero llegar a la situación de que las personas comprendan cómo les está afectando a ellos mismos y a ellas mismas pues el cambio de temperatura la ausencia de recursos todo ¿por qué eso no llega no llega a la reflexión humana? ¿por qué no es como el tabaco? ¿por qué la gente de verdad no se pone a tener estas estrategias de acción total? ¿cuál es realmente el argumento? aparte evidentemente de las ganancias del capitalismo evidentemente pero al ciudadano y a la ciudadana de a pie ¿qué es lo que le impide comprender esto? por si usted nos podía ofrecer un poquito más de información bueno esa pregunta es muy importante es una pregunta realmente muy relevante porque es la pregunta que se están haciendo muchísimas muchísimas personas pero en realidad la respuesta en parte tiene que ver con la cuestión del tabaco hay un libro que yo os recomiendo mucho que es un libro que se titula Mercaderes de la Duda que es un libro escrito por dos historiadores de la ciencia Naomi Oreskes y Eric Conway Mercaderes de la Duda está traducido al español en la editorial Capitán Swing que lo que explica es cómo en una serie de casos que siguen patrones muy similares cuando se descubrió que determinadas actividades eran dañinas para la salud o para el medio ambiente se organizó un discurso negacionista esto sucedió al principio con el tabaco es decir en el momento en que los científicos comenzaron a dar la voz de alerta de que el tabaco era cancerígeno y no sólo para quien fumaba sino para las personas que estaban alrededor lo primero que hizo la industria del tabaco fue intentar que esa información no circulara es decir decir que eso no era cierto poner sobre la mesa estudios que estaban falseados pero que decían que no que no que el tabaco no tenía ningún tipo de problema y buscar todo tipo de estrategias negacionistas para por ejemplo ridiculizar a los científicos que alertaban del problema presionar a los medios de comunicación para que no se les tomaran es decir que hicieron campañas realmente muy sofisticadas en las que se invirtió muchísimo dinero para intentar que la gente no fuera consciente del problema del tabaco y ahí hubo una batalla que duró décadas en la que al final estas empresas del tabaco fueron perdiendo y fue ganando diríamos esta conciencia que venía de la ciencia y que la sociedad fue progresivamente entendiéndolo y se fueron poco a poco tomando estas leyes que restringen donde se puede fumar donde no se puede fumar pero hubo una batalla ahí es decir la primera reacción de las empresas del tabaco fue mentir engañar y decir no, no el tabaco no tiene ningún tipo de impacto negativo en la salud y ahí pues se inventaron discursos se inventaron estrategias publicitarias de todo tipo para seguir vendiendo tabaco bueno pues en el cambio climático sucedió algo similar es decir la comunidad científica tenía información bastante seria y sólida del cambio climático ya hace bastantes décadas pero en cuanto se empezó a plantear en serio esta cuestión pues lo primero que hicieron las empresas más responsables del cambio climático muchas empresas que tienen que ver con la producción de combustibles fósiles o con su uso masivo pues fue orquestar una campaña negacionista en realidad muy similar a la del tabaco es decir una campaña en la que ahí pues se organizaron think tanks o sea se organizaron pues instituciones ¿no? donde contrataron pues a publicistas expertos en comunicación científicos dispuestos a decir barbaridades y orquestaron todo un discurso negacionista del cambio climático que fue muy eficaz fueron muy eficaces a la hora de promover ese discurso de dirigirse pues a los científicos a los juristas a instituciones culturales importantes de hablar en los medios de comunicación y consiguieron durante muchos años frenar la conciencia pública sobre el cambio climático es decir en vez de haber tenido una situación en la que en cuanto se entendió el cambio climático pues a la sociedad se le hubiera explicado con claridad lo que sucedía pues lo que tuvimos fue a toda una larga lista de empresas apoyadas por toda una serie de instituciones sobre todo de extrema derecha que se dedicaron a generar confusión y duda y estos discursos negacionistas y eso hizo que a la sociedad la información le llegara muy sesgada y que pues uno encendía la tele y había un científico que decía estamos provocando un cambio climático pero luego salía un señor y decía no no esto es mentira esto es mentira estos son los científicos que son muy pesados claro eso generó una confusión que hizo que la sociedad no se tomara en serio el problema es decir que realmente pues estas empresas tan contaminantes fueron muy eficaces a la hora de conseguir que la gente no tomara conciencia luego claro a medida que se veía que el problema era mucho más grave la comunidad científica estaba mucho más unida en explicarlo pues claro sobre todo en los últimos 20 años pues la comunidad científica ha hecho mucho más ruido muchos gobiernos se han empezado a tomar pues un poco más en serio pero claro se han perdido décadas de trabajo y de concienciación social y yo creo que eso pesa ahora mucho pesa ahora mucho por ejemplo todo lo mal que se habló de los ecologistas de los ecologistas son unos pesados son unos mentirosos quieren volvernos a llevar a la edad media todo eso yo creo que ha dejado un pozo que sigue entorpeciendo esa conciencia y luego claro yo creo que también hay este otro elemento y es que claro para intentar frenar la crisis ecológica pues todos tendríamos que hacer algunas renuncias proporcionales a nuestra situación y muchas veces pues esto nos cuesta mucho porque bueno dejar de fumar pues bueno es una cosa muy puntual pero claro decir pues no voy a volver a volar nunca más voy a ir en transporte público voy a comprar menos ropa todo esto son renuncias pues que a alguna gente le resultan muy dolorosas de hacer entonces no acabamos como de organizarnos para poner remedio bueno muchísimas gracias sí sí justo comprendo toda también bueno pues las inergias de todos los problemas que hace que no se pueda ir como pasito a pasito por ejemplo como con el tabaco pero bueno a mí todavía me entristece mucho cuando aunque yo no estoy a favor del capitalismo no estoy a favor ni del capitalismo ni del neoliberalismo yo pienso que incluso aunque este sistema de enriquecimiento no subiese impuesto podría haberse hecho en base a una protección también de la naturaleza te puedes enriquecer vendiendo máquinas de coser que la gente para que la gente se haga su propia ropa y no haciendo cosas dañinas no sé es un ejemplo tontísimo pero me parece que que bueno pues que la imaginación humana pues no no tiene el límite y si se han promovido las construcciones de cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos que antes ni siquiera nos imaginábamos pues podría haberse hecho en ese sentido es algo que todavía a mí me cuesta mucho entender pero bueno creo que es el momento también de darle la palabra a otra persona no sé si alguien quiere intervenir de forma oral o prefieren prefieren escribir en el chat mira aquí Alba Aparicio nos está levantando la mano Alba puedes hablar tienes el permiso de la aplicación o Andrea Serrán hola buenas tardes o buenos días bueno yo también quería agradecer porque la ponencia está bien interesante y más que todo también compartir porque también me quedó esa duda que planteabas sobre por qué los seres humanos no cambiamos verdad y también coincido bastante en el sentido de que ya digamos en la cotidianidad el problema está también que desde el punto de vista del marketing la publicidad conectan con los con con el tema de la neurociencia de aquello que nos afecta el ser humano tiene esta capacidad que aquello que nos afecta directamente lo cambiamos y la publicidad y el marketing están diseñados precisamente para que las personas cuando hacen una compra no lo hagan desde el punto de vista racional porque si fuéramos racionales cuando compramos dejaríamos de comprar muchas cosas entonces ahí también entra el último punto me encantó el tema de la felicidad como repensar realmente como especie humana que entendemos como felicidad desde todas las perspectivas porque todas son válidas en las diferentes ramas de las ciencias humanísticas ¿verdad? porque eso nos está afectando yo generalmente con la gente más joven les suelo compartir este pensamiento a ver los hábitos de consumo que nos plantean son como el iceberg y hacerte las preguntas de los hábitos de consumo ¿qué compro? ¿cómo compro? ¿por qué compro? ¿para qué compro? etcétera son siete preguntas pero ese iceberg que te lleva a preguntar cuál es tu filosofía de vida y esa filosofía de vida está basada bajo qué valores entonces es como o sea como comprender mejor cuestionar por qué compramos lo que compramos para qué y como tener esa idea de hacia dónde va la propia vida que ahí tiene mucho que ver el tema de la felicidad creo que es la base al final de todo este sentido de la experiencia humana porque incluso ya hay artistas como Joseph Poiss que ya se planteaban el tema de la espiritualidad y el arte etcétera etcétera como herramienta para la sanación tanto social como personal porque precisamente el arte lo bello sana pero si no hay una ética y una vida o sea la espiritualidad tiene mucho que ver con el estilo de vida con pensamiento entonces no vamos hacia nada o sea todos tenemos una filosofía de vida que seamos conscientes de eso pues eso ya es otra cosa pero sí o sea también como que hice ese clic con esa pregunta que hiciste con toda la exposición y no sé quería compartir tal vez esto que me resonó con todo lo que hemos escuchado y plantearnos así o sea somos parte de una familia de la creación no la más importante y bueno eso muchísimas gracias perdón muchas gracias por la reflexión yo estoy muy de acuerdo en que tendríamos que hacer colectivamente ese ejercicio de repensar cuál es nuestra filosofía de vida qué es lo que queremos estos años que pasamos aquí cómo queremos vivirlos y cuáles son nuestros valores y creo que tendríamos que hacer ese ejercicio colectivo de plantearnos todo eso que quizás es algo que hacemos poco hablamos mucho de cosas superficiales a veces y hablamos poco de esas cosas más importantes y también es verdad lo que decías de que la belleza cura claro es que el arte es muy importante la música es muy importante y la naturaleza también tiene esa belleza que también es curativa entonces muchas veces estamos destruyendo precisamente las cosas que nos curan lo cual es muy extraño y es muy irracional vuelvo a lo que decía antes del paseo por el bosque que es gratis y respiras aire limpio y escuchas el canto de los pájaros y te hace sentir bien y luego destruimos esos bosques en vez de cuidarlos hay algo ahí que realmente es muy es muy extraño y tendríamos que ponernos colectivamente a hablar sobre lo extraño que es eso y darle una vuelta entre todas pues sí miren Alba Paricio dice que solamente quiere agradecer y resaltar la importancia de la educación a las nuevas generaciones desde la concepción para que ellos tengan más oportunidades de intervención en base al conocimiento y menos alineación del marketing así que bueno Alba muchísimas gracias y lo que sí queremos también es proponer unas preguntas que estaba haciendo Estefanía Castro no sé si las puedes leer Marta si no te las leo yo sería específicamente qué organizaciones o colectivos trabajan estos temas en España y después en algún momento se ha sugerido un cambio de currícula para hablar sobre educación ambiental y también para educarnos mejor sobre la biodiversidad me parece que es muy muy importante esa pregunta porque a mí también me ha impactado como estábamos diciendo antes lo de los porcentajes de animales salvajes de animales ganadería y por qué yo como estudiante como alumna no puedo entender o no tengo acceso a la información de que las ballenas aplican este tipo de servicios ecológicos al planeta porque eso no estaba por ejemplo en mi plan de estudios imagino que ahora tampoco y si no y si me equivoco pues genial vaya Sí la cuestión de la educación yo también creo que es muy muy relevante y eso lo está viendo yo creo cada vez cada vez más gente la gente joven en muchos lugares demanda por ejemplo una educación ambiental seria porque es que efectivamente si no tienes unos mínimos de educación ambiental no entiendes bien que es todo esto de la crisis ecológica no entiendes bien dónde están los problemas cuáles son las soluciones entonces es muy difícil participar en el en el debate entonces yo también creo que esta educación ambiental debería estar en el centro de todo el sistema educativo es decir que las escuelas se deberían enseñar estas cosas que también se debería enseñar en las universidades al margen de los estudios que se realicen en concreto se debería pues debería haber un curso sobre estas cosas y también me parece que los medios de comunicación por ejemplo los medios de comunicación públicos deberían también formar a las personas adultas en todas estas cuestiones porque si no a veces cuestan mucho de cuestan mucho entender y son cuestiones que requieren una cierta dedicación hay que ponerse hay que dedicarle un tiempo para acabar de entrar en todas estas cuestiones entonces efectivamente hay muchas personas pidiendo al menos en España es así reclamando esta educación ambiental pero de momento no conseguimos que las instituciones acaben de verlo con fuerza lo que se ha pasado estos días estas últimas semanas es que por ejemplo en la Universidad de Barcelona que no es la mía yo estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona pero en la Universidad de Barcelona pues estos días ha habido un grupo de estudiantes que se encerraron en la universidad en protesta por la cuestión del cambio climático y que precisamente una de las demandas que ponían sobre la mesa es tener una asignatura donde se les explicara la crisis ecológica y finalmente pues el rectorado les ha concedido esta petición y ahora pues bueno habrá que ver cómo se desarrolla pero la Universidad de Barcelona ha dicho que sí que va a ofrecer esta asignatura a todos sus alumnos y eso pues ahora mismo está haciendo mucho ruido y habrá que ver si en general pues más instituciones culturales se animan y toman ese ese mismo camino pero realmente ahí tenemos un trabajo muy muy importante por hacer eso es lo que está pidiendo también pues todos estos grupos Extinction Rebellion Fridays for Future todos estos grupos que han surgido recientemente que también están pidiendo pues muy insistentemente que la educación ambiental esté en el centro para que tengamos una sociedad que entienda bien todos estos elementos y que los entienda de tal manera que pueda hacer propuestas que la propia gente pueda proponer cuáles deberían ser las soluciones participar de los de los debates y bueno efectivamente pues también creo que esto es muy es muy importante bueno pues muchísimas gracias de verdad Marta yo creo que que podemos dar por finalizada la charla si alguien quiere hacer aquí ahora una preguntita de última hora nos comenta pero la verdad que agradecemos mucho que hayas compartido con nosotras tu tiempo y sobre todo bueno pues tener este espacio ¿no? de reflexión y de entendimiento y que además sea amén ¿no? muchas veces también como decía ¿no? siempre como que la lucha esta parece que es triste ¿no? pues es un enriquecimiento y más cuando cuando se pone de esta forma tan clara con ocho ideas con una conexión entre todas las temáticas que muy pocas veces pensamos en casa así que bueno de verdad que te agradezco muchísimo desde yo personalmente y el Centro Cultural haber estado aquí hoy con nosotras y por supuesto también agradecer a todas las personas asistentes esperamos verlas en la siguiente ponencia que será el próximo jueves esta vez sí en horario normal y bueno pues nada un saludo a todas y nos vemos próximamente esperamos pues muchísimas gracias a ti y a toda la organización ha sido de verdad un placer y nada por eso daros las gracias y desearos que este programa de formación de este curso pues continúe y sigáis aprendiendo y disfrutando muchísimas gracias seguro que sí bueno hasta luego buenas tardes y nada feliz almuerzo para los para los salvadoreños hasta luego gracias 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 por ver el video.